¿Qué tal, Ramón? El tema principal de hoy, vamos a empezar por qué pasó. Pasó que se va Nike el Cruz de Cuba, Francis Romero da una exclusiva, amén su familia, lo que sea, si lo sabían, los trabajadores que lo vieron en el aeropuerto. Y nada, es una noticia muy buena, sobre todo el muchacho se va de Cuba, amén para todos los que se van. Yo también me fui en mi día, ¿no? Creo que es un día inolviable. La cuestión es que él se va por segunda vez. Ya se había ido cuando, Jordán nos aclaró, cuando tenía 19 años, o vamos a echarle cinco o seis para atrás. Entonces, también lo otro es que, nada, después de rato sale una publicación de la Federación, no una publicación, no, un sitio de Facebook que se llama La Pelota, apoyando una publicación de unos personajes marxistas, leninistas. A esta altura, a esta altura, Mari Engel y Lenin, gente que no tienen comida, ustedes no tienen comida, los que escribieron eso, mírenme bien que yo les hablo directo, que no me escondo, para decirme... Esa gente padece de la gota. Esa gente sí padece de la gota. Ustedes no tienen transporte, vérenme bien. Si tienen transporte, que es una moticoeléctrica esa que le da al gobierno, porque antes le daban Suzuki para que todo el mundo supiera que era donde lo aseguraría el Estado. Ahora, si le dieron una moticoeléctrica, no tienes corriente para cargarla, no tienes libertad para ver la televisión, no tienes libertad de comunicación ni nada de eso. No, no, tampoco. Entonces, estos personajes, la otra cara, ¿cómo es que se llama? La otra mirada, o la otra teoría. ¿Qué sé yo? Yo te lo mandé a ti, yo no le he dado swing. La otra no sé qué. No, yo leí el primer párrafo. Yo leí el primer párrafo. Es inaguestable. Escriben 72 adjetivos por cada sustantivo. Esa es la cuota. Esa es la cuota. Cuando ellos van a la escuela, me dicen. Cada artículo periodístico que ustedes escriban lleva 72 adjetivos y un sustantivo. La revolución es inmortal, inalcanzable. Ven 40 adjetivos más para la revolución. Increíble lo de ustedes, mi gente. Entonces, nada, salen defendiéndolo, que se fue en buenos términos, que no ha traicionado a su equipo. Que lo hizo de la mejor manera posible. Me hizo. Yo de verdad que leí el artículo y me hizo. Entonces, que es elegirle para los próximos torneos. No de manera del equipo Cuba. No de manera inmediata, porque tiene que concentrarse. Mire usted qué película. Tiene que concentrarse en sus entrenamientos, en su preparación, en su afán de firmar y cumplir su sueño de jugar con el Liga. Ahora la gente sueña con jugar con el Liga. A eso le llaman ahora sueño ellos. Allá en Cuba ya se salió de Cuba, se nos salió de aquí. Los mismos nosotros. Ellos lo pronosticaron. Los traficantes de personas van a estar hablando. Sí, sí, yo mismo. No mire para el lado. No mire a ellos. Pónganme a mí. Yo, traficante de personas. Por favor, mi gente. ¿Qué es esto? Uno sí. Los otros no. Ustedes nunca cortan la tela con la misma tijera. Está bueno ya con esta película. Pero hágame la pregunta para saber qué es lo que es. La pregunta es real. Pregunta que tú. Mira. ¿Qué posibilidades reales, Julio, tiene de firmar Nike el Cruz? Alguien que ya estuvo fuera. No firmó. Regresó a Cuba. Coméntame un poco eso. ¿Cómo ven los scouts? ¿Cómo están los scouts cuando vayan y pongan el nombre de él en los reportes que ellos han escrito? ¿Cómo ven a Nike? Todo el mundo presta atención, mi gente. No lo estoy diciendo para venderme. Ustedes saben que yo hablo aquí de gratis. No es tampoco que estoy haciendo dinero ni nada de eso. Porque en verdad no pasa. Vamos a la serie ahora. Vamos a la serie. Jordi, mire. Lo primero es que hay algo aquí que es crítico. Y es que ya yo tengo un reporte de Nike el Cruz como organización. ¿Ok? Ya yo tengo un reporte. ¿Qué es un reporte? Se preguntarán ustedes. Nada. Es una evaluación. Una evaluación de él como piche. Que incluye evidentemente su nombre, su fecha de nacimiento, su estatura, su peso. El lanza a la surda. Videos. Una ficha técnica primero. Lanza a la surda. Entonces luego vienen las capacidades técnicas. Viene qué tipo de lanzamientos, qué velocidad tuvo, máxima y promedio. Ahora se usa mucho esto del spin rate. Eso no estaba. Esto salió después de que yo estaba congelado. En el congelador llevan una máquina. Tienen todas las organizaciones allá en la República Americana. Tienen esta máquina que se usaba aquí en Gran del Liga, pero no estaba allá. Con el spin rate que se llama. O sea, el movimiento de la pelota para los diferentes lanzamientos, etcétera. Videos, como acaba de mencionar Jordano Gamora, que siempre ha sido una herramienta fundamental para que lo vean altos ejecutivos. A los grandes escasos, usted nunca lo va a ver con un teléfono celular en la mano ni con una cámara. Eso es para los asistentes. Los grandes escasos con los que yo he tenido el placer y el orgullo de haberme rodeado durante muchos años en mi trayectoria. En el peor que comenzó, profesional que comenzó en el 2004. 2004, hace 20 años. 20 años, no son nada. El neni, el neni le llevó a su mamá y a su hermano. Felicidades a Mike, que el neni le acaba de llegar a su mamá y a su hermano a los Estados Unidos. A la bazooka. A la bazooka de playa. Jordi, entonces, ahora, ¿qué pasa? Este muchacho nos firmó, vamos a hacer directo, este muchacho nos firmó. Por X, por Y, por Z, no tengo idea. Quisiera que me aclararan a alguien serio, no cualquiera. Si alguna organización de las 30 estuvo interesada en él y le ofreció poco dinero. Esto también puede pasar, mi gente. Esto también ha pasado. Hay gente que te quieren dar 10 mil dólares. Hay gente que te quieren dar la visa. Pues mira, yo te pongo la visa. Tengo 10 mil dólares, 5 mil. Ya es 5 mil. No me acuerdo si hay una cifra menor. Porque no, no. Bueno, es la visa y el pasaje. Creo que cuesta más la visa y el pasaje tuyo por una organización. El cup organizacional cuesta más que los 10 mil dólares que te están dando. Entonces, hace una semana o dos semanas que venimos explicando a ustedes que hay 1.400 jugadores de liga menor o menos. O sea, hay 1.400 puestos de trabajo o menos que cuando él salió de Cuba la primera vez. ¿Qué tiene mejor Nike el cruz que antes? Tiene un palmarés internacional. ¿Ok? Más reciente. Integró el equipo al Clásico Mundial. Integró el equipo a los Panamericanos. No vio mucha acción. Pero bueno, en la gira que es así. En la gira por Asia. Incluso tengo amigos míos. Amigos personales que sí me dijeron que lo vieron. Yo tal vez lo vio por allá por Taipei. No lo pudo ver en acción total. Pero yo tal vez lo vio estirando su brazo. Tengo otros amigos que me dijeron que el muchacho luce bien físicamente. Que a ellos nunca les ha desanado la presencia del muchacho en el box. Luce elegante. Entonces, voy. Me remito a los comentarios de ustedes. El muchacho tiene tendencia al descontrol. Es zurdo. Es zurdo. ¿Ok? Si él cae el próximo año, yo tal. En lo de... Si él pudiera aguantar. No sé cuánto cumple el 25. Si hay quien me puede buscar la fecha de nacimiento de él. Si él se va sin la ley, quizás le den una oportunidad. Pero está muy lejana la oportunidad. Y ahora voy a la realidad. ¿Por qué es lejana la oportunidad? Mi gente, porque yo... Nadie firma a un pelotero para que juegue Liga Menor. ¿Ok? Es duro lo que le estoy diciendo a usted. Es duro. Incluso los muchachitos que le dan 10 mil dólares con 16 años. El escado que se los da. Quiere que cuando tenga 24, 8 años después, 25, 9 años después. Pise un día el terreno de Anderlea. Spring Terrier de Anderlea. Ese sería... Ese siempre es el objetivo final. A nadie. Escuche bien. Para que nadie lo engañe a usted. A ningún jugador de mejor profesional lo firman para jugar en ligas menores. Es una organización de grandes días. Cuando ellos te firman. Alguien vio que tú puedes llegar X días. X días. Un día cualquiera. 8 años después. 7, 6, 5 y 4. Hay una herramienta que se llama... En inglés la pone. ETA. Estimated time of arrival. En español sería cuando el escado que lo está firmando usted. Que pone su firma. Piensa que usted puede dejar a Anderlea. Usted puede poner ahí el año que usted quiera. 2,028. Y usted dirá. No, es 28. ¿Y qué? Yo lo puse para el 28. Si debutas antes. Yo soy mejor escado que es lo que la gente pensaba. Y si debutas después tampoco. Y si nunca debutas también. Porque hay que firmar muchachos. Pero lo que sí hay que ponerle el cuño. Es que el pensamiento suyo. Es que el muchacho puede jugar en la liga. Nadie firman para que juegue clase A nada más. O doble A. Los hay que le han hecho un favor. Pero un favor con un jugador aparte. Un favor que le deben a un dueño de una academia. Hay otros factores. En este no es el caso. El hay que tiene 24 años. Tiene que estar listo para triple A. Escuchar todo el mundo. No hay nivel clase A con él. Tienes que picharme en triple A. Para que cuando se me lesionen 5 pitches arriba. Yo ponerte en el roster de grandes liga. Entonces esa es mi opinión. El muchacho tiene que llegar a la República. Ya llegó la República Dominicana. Tiene que llegar a los showcase. A las evaluaciones. Aprendese bien esa palabra en Cuba. Showcase. Y ustedes estarán por encima de los demás. Tiene que llegar al showcase. Y demostrar. Hacer bulla. Hacer ruido. Para que los equipos que no vayan. Les avisen. Oye. ¿Tú te acuerdas el surdo? Nike. Estuvo aquí hace 5 o 6 años. Este. Que tú tienes el papel. Sí. Yo lo vi. No me gustó. No, no, no. Tienes que verlo ahora. Eso tiene que crear él. Presentarse en un 96, 97, 98. Una poderosa Cuba. Que me han dicho que la tiene bastante buena. Y con control. Para que los equipos regresen a verlo. Porque ya lo vieron. Y no lo firmaron. Entonces. Tiene que estar listo para mínimo. Nivel triple A. Nivel grandes liga. Esa es mi opinión. Y la certeza que tengo. De lo que puede ocurrir con Nike. No, no hay mucho. No hay mucho más que agregar, Julito. Creo que esa clase. Esa disertación que acabas de hacer. Creo que hay muy poquitas cosas ya para añadirle. Solo que. Como bien dijiste. Hay que ver. Porque cuando él salga de las reglas. De que tenga más de 25 años. Y más de las series nacionales. Que las tiene. Entonces. Ya lo miran de otra manera. No va a tener restricciones. Ninguna para firmar. No va a caer bajo el presupuesto. De julio 2. Que ahora es enero 15. Y va a tener un poquito. Quizás. El abanico se le va a abrir. Se le va a abrir un poquito más. Ahora. Tiene que estar listo. Tiene que de alguna manera. Ser muy superior. Al Nikel Cruz. Que estuvo anteriormente en la República Dominicana. Y desgraciadamente no firmó. Tiene que llegar. Para que los equipos decían. No espérate. Espérate. Este no fue el subdito. Este no fue el subdito que vimos. Este no fue el subdito que vimos. Que estaba dando vueltas. Porque ese es como habla. El argot. El argot de los escabos. No, no. Este subdito. Mira. Ya jugó en el clásico. Y ahora no es un subdito. Mira. Está tirando tantas millas. Está alrededor de la zona. Es otra persona. Más maduro. Todo eso entra. Entra en la conversación. Pero. Tiene que estar listo para llegar. Que los escabos ven. Y ya no. Espérate. Este muchacho con esa edad. Es llegar. Girar. Para AAA. Y ver qué pasa. No lo vamos a firmar. Para que esté jugando aquí. En la. En la liga de verano. De dominicana. No, no, no. Para esas ligas. Están los muchachitos que firman de 16 años. Para esas ligas. Están. Un poquito más. Para la clase A. Están los que firman en el draft. Entonces. Hay que llegar. Hay que llegar. Y demostrar. Que tú eres un pitcher. Superior. Al que dicen. Todos los reportes. Ya de los equipos. Que te vieron anteriormente. Y de alguna manera. Llamarle la atención. Esa es la única. La única manera que tiene. Hoy. Nikesel Cruz. Es de demostrar. Que es un pitcher. Que puede llegar. A las grandes ligas. Su condición. De zurdo. Creo que es su mejor arma. Lo más que lo va a ayudar. Ser un zurdo. Pero ahora. Tiene que seguir desarrollándose. Pero. Pero. Pero para ayer. No puede perder. No puede perder. Más tiempo. Nikesel Cruz. Tiene que seguir. Gracias.